Vamos ahí en la unidad número 1, Unit 1, All About Me. Tenemos ahí las actividades que vamos a desarrollar en la clase número 4. Así que vamos de lleno con la conversación. En esta página del libro My English World, Unit 1, All About Me, tenemos ahí lo que son las conversaciones. Entonces tenemos ahí Conversation, la podemos llamar Conversation. Así que primero la voy a leer en inglés. Tenemos una indicación que dice Read and Say, Then Practice with a Partner. Vamos a leer la conversación. Iniciamos. Esa es la conversación. Con esa conversación lo que podemos hacer es leerla o ponerla en práctica con alguien, con otra persona, para practicar que alguien sea el A y el B, la otra persona, o viceversa, para practicar la conversación. Ahora vamos a introducir al español qué significa lo que es esta conversación. Entonces vamos a iniciar una vez más esta parte y dice ahí Hello, Hola, Good Morning, Buenos Días. Hi, Hola, Nice to see you, Gusto en verte. How are you Mike? ¿Cómo estás Mike? I am really good. Estoy muy bien. And you? ¿Y tú? I feel great. Me siento genial. Are you studying in this school? ¿Estás estudiando en esta escuela? Yes, I am. Sí, lo estoy. Esa es la conversación. Lo importante aquí es practicarla con alguien más para poder comprender un poco más lo que es la conversación y así poder practicar vocabulario y sobre todo practicar lo que es el inglés a través de esa conversación. Ahora vamos a la siguiente actividad, Activity Number 7. Vamos a la siguiente actividad, Activity Number 7. Vamos a escribir lo que es la indicación en lo que es la pizarra. Activity Number 7. Vamos a escribir Activity Number 7. Entonces vamos a escribir lo que es la indicación. Tenemos ahí On Scramble. Me pide que organice la oración o cada oración. Use the correct punctuation. Punctuation, punctuation, punctuation. Muy bien. Entonces ahí tenemos la indicación. Dice On Scramble the Sentences. Use the correct punctuation. Vamos a organizar las oraciones. Entonces vamos a observar la actividad o el ejercicio número uno. Tenemos ahí, lo vamos a organizar. Entonces vamos a escribir ahí. She is not from El Salvador. She is not from El Salvador. O sea, vemos que iniciamos con una letra mayúscula. ¿Verdad? Aquí tenemos el subject pronoun y luego el verbot to be. Y aquí she is, she is not, entiendo yo que la oración está en forma positiva y es un statement, una declaración. Por lo tanto, lleva un punto opinion. Pasamos a la número dos. Number two. Tenemos ahí esas palabras. Ahora vamos a organizar la oración. Tenemos dos opciones ahí. Hacerla positivo. Observemos. Yo puedo escribir You are a teacher. You are a teacher. You are a teacher. Por lo tanto, agrego un punto. Es un statement. También lo puedo formar en interrogative form. La misma oración, si yo quiero. Tengo esa opción. Are you. Recuerden el cambio, miren. You are. Are you. Are you a teacher. A teacher. Are you a teacher. ¿Eres tu maestro? Entonces, observemos. Ahí pueden ir de las dos formas. Número tres. Tenemos ahí. Vamos a comenzar. Número tres. Aquí estamos utilizando lo que es la conjugación de lo que es el verbo to be, que lo aprendimos en la clase número tres. It is very cold. Está en positivo. También está la opción de hacer la pregunta. Y yo digo, is it. Observen el cambio para que sea la pregunta. Is it very cold? Is it very cold? Pregunta que si hace frío. Is it very cold? Siguiente. Siguiente. Number four. Number four. Dice ahí. Vamos a formar en. Vamos a hacerlo en negativo, ¿verdad? Is not my sister. Punto. And is not my sister. Está en negativo. Period. No es pregunta. Ahora se forma negativa. Entonces, period. Un punto. Vamos a la número cinco, que es una pregunta. Una pregunta muy común. Vamos a organizarla. ¿Por qué hay pregunta? ¿Por qué hay pregunta? Porque está y Sofía. Y lo acompaña en una palabra educativa, además. Where is Sofía? Observen aquí. Is it? ¿Ok? Are you? Oh, is Sofía. Por eso hay que hay pregunta. Where is Sofía from? Number six. Number six. Tenemos ahí. Vamos a empezar la oración. I am not. Es negativa. I am not using. I am not using the cell phone. The cell phone. Vamos aquí. Porque nos pide correct punctuation. Está negativa. Period. Entonces, ahí tenemos lo que son las oraciones. Así que las vamos a leer una vez más. She is not from El Salvador. You are a teacher. Are you a teacher? It is very cold. Is it very cold? Ann is not my sister. Where is Sofía from? I am not using that cell phone. Entonces, esa es la actividad. La número siete. Aquí estamos. Aquí pusimos en práctica lo que es el verbo to be. En forma positiva, negativa o interrogativa. Entonces, pasamos a la actividad número ocho. Actividad número ocho. Ahí lo que vamos a hacer es trabajar en las oraciones. Y vamos a ver qué pronombre, qué socket pronoun va en ese ejercicio. Así como lo pueden observar ustedes en su libro de la unidad número uno, All About Me. Pero primero vamos a copiar lo que es la actividad. Activity number eight de la unidad número uno, All About Me. Dice ahí, read the sentences, the sentences, the sentences, sentences, read the sentences carefully, read the sentences carefully, match them, match them. Ahí la vamos a hondir en el libro, match them. Luego dice, write, write, escriba, write the correct, the correct subject pronoun. Recordemos que el subject pronoun es I, you, she, he, it, they, and we. Luego son los subject pronouns. Entonces, vamos a trabajar en el ejercicio número uno de la actividad ocho. Dice ahí, thylee is a student, student, in fourth grade, in fourth grade, en cuarto grado. A la par tenemos otras oraciones. Entonces, ¿cuál es la más correcta ahí? Tenemos una de nueve años. Aquí lo importante, voy a escribir esto aquí. Is nine years old. Que tiene más lógica ahí, ¿verdad? Entonces, usted lo va a unir con una línea. Yo en este caso lo he escribido abajo. Aquí el reto es thylee. ¿Qué sujeto voy a agregar aquí para presentar a thylee? Vamos a agregar she. Muy bien. Una vez más. Thylee is a student in fourth grade. She's nine years old. Thylee, este es su nombre, es una estudiante en cuarto grado. Ella tiene nueve años. En este ejercicio también seguimos poniendo en práctica lo que es el verbo to be y los subject pronouns. Number two, vamos con el número dos. Vamos a copiar. Mike. Mike is a famous. Mike is a famous actor. Mike is a famous actor. Entonces, vamos a buscar con cuál queda. Vamos a escribir aquí el espacio. Y vamos a escribir, dice, Mike is a famous doctor. Es ahí. Yo escribí actor. Es doctor. Es a famous doctor. Doctor. Entonces, creo que ahí vamos a agregar, la vamos a unir con, is working, is working at a local, local hospital. Vamos a ver aquí, Mike is a famous doctor. Ahora, aquí, ¿qué pronombre? Estamos hablando de Mike. Entonces, vamos a usar he. Porque hablo de Mike, o sea, de él. Una vez más la oración. Mike is a famous doctor. Mike is working at a local hospital. Mike es un doctor famoso. Él está trabajando en un hospital local. Muy bien. Número tres. Number three. Tenemos ahí. My brother and I. My brother and I are from Colombia. Are from Colombia. Period. Tenemos el espacio. Y vamos a agregar ahí. Are living. In Mexico. Recuerden que ustedes lo pueden unir en su libro, ¿verdad? Con una línea. Entonces, tengo ahí. My brother and I are from Colombia. Ahora, esto, para representar esto, ocupo un subject pronoun. My brother and I are from Colombia. Me incluyo, entonces yo digo, we. Nosotros. Porque my brother and I es nosotros. We are living in Mexico. Una vez más. My brother and I are from Colombia. Mi hermano y yo somos de Colombia. We are living in Mexico. Estamos viviendo en México. Número cuatro. Todavía tenemos espacio para el número cuatro. Tenemos ahí. Cecilia love. Cecilia. Cecilia love. Cecilia loves. To make. To make. O prepare. To make food. Cecilia love. To make food. Vamos aquí. La más correcta. Y aquí dice is. La correcta, perdón. Is. A chef. Entonces, aquí tenemos Cecilia. Vamos a utilizar para ella. She. She. She is a chef. Una vez más. Cecilia love. To make food. Cecilia ama cocinar o hacer el alimento. Preparar el alimento. She is a chef. Ella es un chef. Muy bien. Vamos con el número cinco. Creo que todavía hay espacio. Ustedes ven la pantalla ahí. Número cinco. Tenemos el número cinco. Y dice my friends, my friends, my friends, my friends speak English. My friends speak English. My friends speak English. Ahí nos queda todavía una oración. Tenemos espacio ahí. Todavía se ve. Y dice are from USA. My friends speak English. Are from USA. Entonces, aquí tenemos my friends speak English. Ahora, para hablar de my friends, aquí vamos a utilizar el sujeto they. They are from USA. Son de los Estados Unidos de América. Bueno, entonces, aquí tenemos este ejercicio número ocho. Que ustedes también lo pueden trabajar en lo que es la unidad número uno. La parte de extra práctica para lo que es la gramática en esta unidad. Pasamos a la actividad número nueve. Tenemos la actividad número nueve en el cual vamos a practicar esta actividad en el cuaderno. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en cuanto a la gramática. El uso del verbo to be y el subject pronounce. Esta actividad es la actividad número nueve. Activity number nine. Vamos a ver. Vamos a escribir. Activity number nine. Tenemos en el notebook. Write. Write. Ten. Ten sentences. Sentences. Using. Using. The. Verb. Be in. Be in. Present. Recuerden que para manejar, o si tienen algún documento que me refiero a tu bien presente, pueden ir a la clase número tres y ahí repasar lo que es este video o esta clase, donde explico, utilizando el libro My English World, unidad número uno, el uso del subject pronoun y el verbo to be. Entonces, ahí me pide que escriba diez oraciones. Yo voy a escribir una dos. Dice ahí. She is. Tengo un ejemplo ahí. She is my sister. My sister. Recuerden que vamos a escribir oraciones solo usando el verbo to be. ¿A qué no lo escribimos con el verbo to be? Es is, am y are. ¿Sí? Podemos hacer una oración en negativo si queremos. Number two. Dijo. We are not. We are not in the school. No estamos en la escuela. We are not in the school. O también puedo hacer la número tres. La puedo hacer pregunta y digo. Is it hot? Is it hot? Hace calor. Muy bien. Entonces, a ustedes van a terminar lo que es el resto de las oraciones. Son diez oraciones que ustedes tienen que hacer. Aquí tengo tres de ejemplo. Eso es todo por la clase. Espero que les haya servido para practicar el verbo to be. Recuerden que pueden adquirir el libro My English World en Amazon. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. See you. Bye.